Muy buenos días, soy Ernesto Carrionzablich, vengo de, nacido en Lima, Perú, soy diputado en el Parlamento de Cataluña por el Partido Socialista y UNISPERAvanzar. Así en Lima, Perú, luego estuve realizando estudios de ingeniería industrial en el Perú. Lamentablemente, en un determinado momento, decido salir de mi país para intentar realizar estudios en el extranjero. Viajo a Suiza, llego a la capital de Berna, pero voy a la parte francesa de Suiza, comienzo estudios en la Universidad de Lausanne de tres años de la diploma de francés, lengua extranjera, y mi intención real era estudiar ciencias políticas en la Universidad de Ginebra. Luego de aprender los idiomas porque eran necesarios, indispensables para poder seguir con los estudios, fui a vivir a Ginebra y realicé la licencia de ciencias políticas. Luego de nueve años que pasé en Suiza, llego en el año 2000 a Cataluña porque ya en otras ocasiones había venido y decidí venir a vivir en Barcelona, vivir en Cataluña, vivir en España. Yo entendí que la visión que tenían de lo que iba a ser muy pronto una sociedad del siglo XXI era la más correcta en el tema de la emigración, más allá del tema también que en España y en Cataluña, en Barcelona, era una especie de equilibrio entre el hecho de las corrientes que estaban vendiendo en el tema de la emigración. Yo quería trabajar en el tema de la emigración y también había decidido participar en el sector de la toma de decisiones que son los sindicatos y los partidos políticos. Por esa razón, fui a visitar los cinco partidos que tenían representación en el Parlamento de Cataluña y comencé a colaborar con el Partido Socialista de Cataluña. Luego me dieron la posibilidad y la responsabilidad de ejercer como coordinador adjunto de la Secretaría de Ciudadanía, Diversidad y Migración del PSC. Luego pasé a ser coordinador, que es función que dentro de mi partido mantengo hasta el día de hoy. Ya son unos 12 años que llevo de coordinador de la Secretaría de Ciudadanía y Diversidad. Luego en el Ayuntamiento de Hospitalé, la alcaldesa Nuria Marín y hoy también senadora me dio la posibilidad y la confianza de formar parte de su equipo de gobierno durante ocho años, llevando temas de ciudadanía, diversidad e interculturalidad en una ciudad tan grande, tan diversa y tan plural como lo es Hospitalet. Recordemos que es la segunda ciudad más grande en población y en dinamización económica luego de Barcelona. Y luego también, como uno, agradecer a todos mis compañeros y compañeras de mi partido que me dieron la posibilidad de entrar al Parlamento de Cataluña, en donde he ejercido nueve meses y donde espero, sinceramente, continuar con esta labor, continuar con este trabajo tan importante para nuestra comunidad autónoma, Cataluña. Sí, en el tema de la emigración es muy importante ser conscientes de una cosa que lo dije al principio. Lo primero es ser conscientes de en qué tipos de sociedad vivimos. Y una sociedad del siglo XXI se caracteriza por ser intercultural, plural y diversa. Y esta diversidad tiene que ser, ha sido, es y debe continuar siendo una riqueza para la sociedad en la cual se da. Nosotros tenemos esa gran característica positiva en Cataluña, donde vivimos personas de más de 182 países diferentes. Además del castellano y del catalán, se habla en Cataluña 260 lenguas más. Y los que hemos venido, los vecinos y vecinas, pero que tenemos otros orígenes de Cataluña, ahora representamos casi el 28% de la población. Por lo tanto, tenemos todos y todas un objetivo en común, que es vivir en una sociedad mejor para nosotros y nuestras familias cada día. Y todos y todas debemos contribuir a la construcción de esta sociedad mejor y que siga mejorando cada día. Por lo tanto, el desafío que tenemos hoy, en el cual yo tengo que agradecer al Partido Socialista de Cataluña, que lo tuvo muy claro desde el principio, que la primera responsabilidad de la administración pública es ofrecer espacios de participación plena a todas las personas que han decidido residir hoy en nuestra comunidad autónoma, que es Cataluña. Luego también, las necesidades, quiero decir, la primera etapa de la emigración que la hemos vivido todos, este esfuerzo monumental que todos y todas hemos hecho para comenzar de cero en un país nuevo, esto se debe continuar trabajando, se debe continuar dando las condiciones más convenientes para que las personas que llegan a nuestro país, y en este caso nuestra comunidad autónoma, puedan tener una información primero, una información veraz y específica de qué gestiones tienen que realizar para conseguir los permisos de residencia, los permisos por estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, también, es cierto una cosa y es muy importante saberla. Más del 85% de la emigración que vivimos en Cataluña, que más o menos somos 1.600.000, más del 85% ya hemos pasado esa primera etapa de la emigración. Y nos encontramos ya en la segunda, en la tercera, en la cuarta etapa. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que desarrollar un compromiso real con la sociedad en la que vivimos y también debemos participar activamente con la sociedad en la que vivimos. En todos los sectores, la emigración está participando de una manera muy positiva, sector empresarial, sector de deportes, sector cultural, sector social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debemos continuar en estas vías y volvemos a repetir la problemática actual en la cual nos encontramos hoy, que es primero la sequera, la falta de agua, la falta de lluvia, el sistema sanitario, el sistema de educación, vivienda, etcétera, que son problemáticas que afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña por igual, más allá de nuestro origen y de nuestra nacionalidad. Por esa razón, debemos ser conscientes de que sí que nos compete todo lo que sucede en la sociedad en la que vivimos hoy. Y nosotros lo que planteamos es, el Partido Socialista ha venido trabajando ya, son muchos años trabajando en este sentido, en el sentido primero de tener una sociedad abierta, vuelvo a repetir, una sociedad del siglo XXI, una sociedad en donde se acoge a las personas por lo que valen como personas, no por su origen ni su nacionalidad. Una sociedad en la cual nos preocupa y tenemos que seguir aumentando presupuestos y mejorando sistema educativo, el sistema de vivienda, vivienda pública, el sistema sanitario. ¿Y por qué? Porque a veces cuando me lo preguntan lo digo, porque en ningún momento se está diciendo de que se tenga que eliminar el sector privado, para nada. Pero toda administración pública tiene la responsabilidad de poner en funcionamiento unos servicios públicos del más alto nivel y gratuitos para toda su población. Luego, vivimos en país democrático, vivimos en país libre, cada familia, cada persona tiene la libertad entera de escoger, si desea, en ese sistema educativo, por ejemplo, utilizar el sistema público-privado. Pero vuelvo a repetir, la responsabilidad de la administración pública es ofrecer un sistema de educación, un sistema sanitario, unos servicios públicos, es decir, todo lo que conocemos como estado de bienestar, todo lo que constituye, los sectores que constituyen este estado de bienestar, vivienda incluida, darla del mejor nivel y asequible para su población. Esa es nuestra principal preocupación y yo creo que todo, todo el esfuerzo debe estar dirigido hacia ese objetivo, que es mejorar la vida de las personas. Bueno, los centros de acogida en estos momentos forman parte de toda una política integral, de lo que estaba comentando antes, de cómo es esta gestión que se debe realizar desde el momento que llegan diferentes personas, familias enteras o familias que se han desestructurado y que llegan a un país nuevo que es, en este caso España, en este caso nuestra comunidad autónoma. También debemos recordar una cosa, España forma parte de la comunidad europea, por lo tanto es bueno decirlo y es bueno tener presente que todas las políticas están coordinadas a nivel europeo, a nivel del Estado español y también, cómo no, a nivel de nuestra comunidad autónoma. Las aulas de acogida deben seguirse en ese camino porque es cierto de que la situación de cada familia es diferente. Hay niños que llegan a diferentes edades también y por lo tanto eso debe ser tomado en cuenta para que en la medida de lo posible no noten ese desfase o que ese desfase sea el mínimo posible en el sentido de que puedan realizar sus estudios y puedan en un tiempo también, que sea lo más corto posible, poder nivelarse con el resto de sus compañeros y compañeras. Por eso es que vienen las aulas de acogida, por eso es que vienen los espacios en donde se puede, luego de los cursos generales, ellos pueden ir y pueden intentar en esos espacios como las aulas de acogida, en el tema del catalán, por ejemplo, en el tema de los idiomas y en otras posibilidades, en otras ramas que también tengan esta dificultad o que tengan algún vacío, que puedan recuperarlo. Yo creo que todo lo que sea destinado a la educación, a la sanidad, vuelvo a repetir, a todo lo que constituye el estado de bienestar, no es un gasto, es una inversión. Porque estos niños que luego se formarán, irán a la universidad, yo estoy seguro que en muy pocos años nos encontraremos también algunos de ellos y algunas de ellas en el Parlamento de Cataluña. Y todo eso habrá sido como diputados y diputadas, y todo eso habrá sido gracias a esa formación. Una cosa que me gustaría decir, en la vida nos pueden quitar absolutamente todo, por diferentes razones, pero la única cosa que nadie nos podrá quitar nunca es el conocimiento, los conocimientos adquiridos, es la formación que tenemos. Eso nadie nos lo podrá quitar nunca, por lo tanto, vale la pena, vuelvo a repetir, no es un gasto, es una inversión en todo lo que sea educación y formación. Sí, me gustaría también en este espacio poder comentar un poco. Hemos comentado la responsabilidad de la Administración Pública, hemos comentado la responsabilidad del país y en este caso de nuestra comunidad autónoma como región de acogida. Pero también me gustaría comentar la responsabilidad de nosotros como personas que venimos de otros países y que hemos decidido afincarnos, en este caso, en nuestra comunidad autónoma de Cataluña, en España, y contribuir, que es la parte positiva, contribuir a que esta sociedad mejore. Nosotros venimos de países en donde en algún determinado momento tuvimos que tomar esta decisión tan complicada de comenzar de cero en un país nuevo. Y este esfuerzo fundamental que hemos realizado, debemos darle el verdadero valor que tiene. Debemos saber valorarlo. Por lo tanto, este esfuerzo en el cual hasta en algunos momentos hemos tenido que desestructurar nuestras familias y volver a encontrarlas luego de ya pasados algunos años, vuelvo a repetir, debemos darle el valor que realmente tiene. Y este esfuerzo debe ser para mejorar, no para otra cosa. Nosotros hemos sido testigos de excepción de lo que sucede cuando en algunas ocasiones miramos para otro lado y no entendemos que todo lo que sucede en la sociedad en la que vivimos también nos compete. Por eso quiero pedirles a todas las personas, casi un millón setecientos mil, que ahora somos vecinos y vecinas de Cataluña, y que muy pronto tendremos esta oportunidad el domingo 12 de mayo de dar nuestra opinión, mediante el voto de quién queremos que nos gobierne y cómo queremos que se nos gobierne, decirles de que hay que participar activamente en la sociedad en la que vivimos y que debemos desarrollar un compromiso real con la sociedad en la cual estamos viviendo, en este caso con Cataluña. Nunca olvidaremos nuestro país de origen, seguro que no, eso es imposible, pero nuestro presente, nuestro futuro, hoy se juega aquí, en Cataluña y en España y en Europa. Por lo tanto, espero que el domingo 12 de mayo nos encontremos todos y todas, los que podemos y tenemos esta gran posibilidad de poder votar, votemos por nosotros, votemos por los que no pueden votar aún, votemos por todos nuestros familiares y nuestros amigos de nuestros países de origen que no tuvieron esa posibilidad de poder llegar aquí y poder mejorar su vida y mejorar su futuro. Por todos ellos, vayamos este domingo 12 de mayo a votar. Y quiero terminar con una frase que dijo Nelson Mandela, las sociedades se construirán con todos sus ladrillos sin importar el color de estos. Las sociedades se construirán con todos sus ladrillos sin importar el color de estos. No espero menos de ustedes, vayamos a votar, impliquémonos en la sociedad en la que vivimos y hagamos grande nuestra comunidad autónoma y nuestro país. Cataluña y España. Muchas gracias. Esta frase es de Nelson Mandela y yo quería decírselas porque durante mi vida y en este tema de mi trabajo que es en el sector de la toma de decisiones, desde que he comenzado a participar y colaborar en mi partido político, con el Partido Socialista de Cataluña todos estos años, siempre son tres frases de referencia. Las que le acabo de decir de Nelson Mandela, hay otra frase más que es muy importante. Como ustedes saben, existe el libro El Príncipe de Maquiavelo y lamentablemente hay demasiadas personas más de las que nos gustaría que siguen la línea de Maquiavelo en el sentido de que el fin justifica los medios. Pues bien, yo sigo en la frase que dice que el fin nunca, en ningún caso, justificará jamás los medios. Sino todo lo contrario, siempre serán los medios que utilicemos. Si son los correctos, los que justificarán el fin. Y hay otra frase también que me encanta que es, se refiere a los partidos políticos. Un partido político no puede ser un fin en sí mismo. No puede ser. Un partido político tiene que ser, debe ser una herramienta, una herramienta que si se utiliza con responsabilidad, con inteligencia y sobre todo con honestidad, puede resultar una herramienta muy útil para ese objetivo que entiendo yo que debe ser el objetivo del trabajo que realizamos todos y todas, el cual es mejorar la vida de las personas. Así que sinceramente espero que estas tres frases también les ayuden a tener una opinión más clara. Y quiero terminar con una frase también que ahora me, porque muchas personas cuando intervengo o conversan conmigo me dicen, Ernesto, pero estoy de acuerdo contigo, pero yo paso de la política. Y yo les digo, vivimos en país democrático, vivimos en un país libre, faltaría más. Tienen todo el derecho de utilizar esta frase, yo paso de la política. Pero también les quiero recordar de que toda decisión y toda ley que se tome en el Parlamento Europeo, toda decisión, toda nueva ley que sea aprobada en el Estado español, lo mismo en toda ley y toda decisión que se tome a nivel de nuestra comunidad autónoma, en este caso Cataluña, y a nivel de nuestros municipios, de nuestros ayuntamientos, toda decisión que se tome va a influir directamente en nuestra vida y la de nuestras familias. Por lo tanto, es importante, vuelvo a repetir, que cada uno en el sector que desee participe activamente y que no miremos en ningún caso a otro lado. Esa es nuestra responsabilidad, hagamos grande la sociedad en la que vivimos todos juntos. Más allá de nuestros orígenes, lo importante es que tenemos ese objetivo en común. Muchas gracias. 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 Gracias.